sábado 12 de la noche y acabo de salir de una reunión veis esta libreta pues esta libreta me crea ilusión ganas fuerza os juro de verdad que es que porque no os puedo contar más ahora mismo pero es que esto esto merece la pena salgo de la reunión vengo al cuarto y esto es lo que me encuentro aquí cada loco con su tema una en zoom y el otro aquí con el tweet en directo jugando al fifa os voy a dejar por aquí el enlace por si queréis reíros de un rato por si queréis vetear no queréis ver el ímpetu con el que él juega a su fifa con todos sus seguidores bueno a ver sois muchos los que habéis hecho esta pregunta y os explico yo obviamente estaba invitada a la cumplea de mi hermano luego no es una comunión normal en el sentido de que va toda la familia o que luego se hace una súper celebración este año decidieron bueno es en el cole de mi hermano yo iba a ir a la iglesia evidentemente pero qué pasa que el justo pusieron el viernes y el sábado el examen los exámenes que tenía obviamente yo no podía cambiar la fecha y si no me presentaba perdía la oportunidad entonces pensé luego me voy a pasar a la comida que se hace que fueron mi padre marina mis dos tíos y mi hermano porque sale los fines de semana y ya está en mi familia nadie más estaba avisado ni invitado ni se había hecho nada gestionado ni nada y luego toda la familia de ana qué pasa qué pasa que yo evidentemente en nuestras en otras circunstancias o nuestra situación no hubiese importado ir pero iba a ser muy incómodo y creo que tampoco era necesario ir a una comida en la cual pues ni soy bien recibida ni tampoco me apetecía ir y estar con equis personas los cuales creo que nos han faltado el respeto que han hecho comentarios o han contado cosas que no son ciertas o las bueno el caso que nos han llevado de una manera que no es entonces pues he dicho no pasa nada a mi hermano lo voy a ver otro día se hará otra cosa y ya está pues que lo pasé con la familia de ana mi padre evidentemente es el padre marina pues evidentemente marina no tiene nada que no tiene nada a decir y mis tíos pues para que no estuviesen solo y porque al final es mi hermano pequeño el caso en el momento que tuve descaso entre los exámenes que tenía el sábado llamé a mi padre hablé con mi hermano pequeño le deseé mucha suerte le dije que le quería muchísimo luego estuve pendiente todo el tiempo me mandaron fotos me mandaron vídeos o sea he estado conectada he estado presente pero no hace falta a veces estar en persona para quedar bien y para demostrar nada hay veces que las cosas ahí se hacen sin tener que decir que se hacen y ya está y luego pues haremos algo entre nosotros y ya está no pasa nada cualquier situación y así es entendible y ya está y los padres que están separados pues también se turnan los días los y los la celebración de lo gestionando una manera diferente así que esa es la historia del por qué no fui a la comunión que me hubiese encantado obviamente pero hay veces que no se puede